de Chauceros, el gobernador tachó a dirigentes populares de esta ciudad luego de que se encadenaran frente a la gobernación exigiendo la construcción de varias obras en la provincia. Hoy los dirigentes populares responden a la calificación. A mí me da pena el señor gobernador que esa sea la expresión que él use ante organizaciones de este pueblo que luchan por las mejores condiciones de vida. Para él sí es un show de mal gusto porque él no está haciendo nada por San Francisco de Macorís. En este orden el también dirigente popular Joel Martínez aseguró funcionarios solo han utilizado las necesidades de la ciudadanía para hacer politiquería. Bueno hay que ver a qué le llama a Chauero el señor gobernador porque el señor gobernador tiene que saber que San Francisco Macorís tiene necesidades y si de Chauero vamos a hablar no sabemos lo que ha hecho el gobierno de San Francisco que lo que ha venido es a dar el primero picazo de obras que en su momento no estaban ni licitadas ni presupuestadas en el presupuesto nacional. Entonces ellos sí han utilizado obras necesidades de San Francisco Macorís, la necesidad de este pueblo para hacer politiquería barata. Entonces el señor gobernador en vez de decir Chauero a una sociedad que exige mejores condiciones y sectores que exigen que la mano amiga del gobierno, lo que el gobierno está obligado a resolver esa necesidad de ese sector, lo que debe de hacer es de preocuparse por que el gobierno llegue a cada uno de los sectores de San Francisco Macorís. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.